Quiero cerrar esta discusión con el siguiente argumento. Si la madre de Hitler, de Mussolini, de Franco, de Stalin y de Videla hubieran gozado del derecho libre y gratuito de abortar, hoy en día habría una humanidad más completa, más sana, más saludable. Y además estaría con vida un montón de gente. Por eso es que digo que el aborto seguro, legal y gratuito salva vidas. Gracias.